Sí, lamentablemente la situación que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, hoy se ratifica más la posición del presidente Chávez en perseguir la disidencia. No solamente hoy se concretó la inhabilitación de mi persona, sino es que también van 16 atentados, va la muerte de mi hermano, se me allanó la inmunidad, se me detuvo, se montó una olla en el 6 CPC para lograr este objetivo. ¿Cuál era el objetivo, Chávez, de la olla? Bueno, inhabilitar a este humilde servidor. Nosotros queremos ratificar nuestro compromiso de unidad en el pueblo de Venezuela, especialmente en Marina, porque esto no nos va a detener. Nosotros vamos ahí a otros organismos, inclusive pensamos ahí al TSJ, y posteriormente el mundo y los organismos internacionales se tienen que enterar de esta aberración constitucional. Mira, yo ni siquiera tenía una acusación penal de parte de la Fiscalía. Wilmer Azuas está en un proceso de investigación, más nada. Vamos a suponer que en el nombre de Dios la fiscal diga, bueno, se le da el sobreseguimiento a un archivo o no consiga elementos probatorios para introducir la acusación. ¿Cómo quedaría el CNE? ¿Cómo vulneraron mis derechos políticos? De elegir, y bueno, perdón, de ser elegido. De elegir me lo dejaron, pero es el mundo al revés, he dicho yo. De todas maneras, mis barineses, hermanos, compatriotas y hermanos, la lucha continúa. Vamos a seguir apelando a esta decisión aberrante de este Consejo Nacional Electoral que está arrodillado ante el presidente Chávez. Bueno, pero no hemos enterado de que tu impugnación fue solicitada no solamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también un partido de la mesa de la unidad, incluso con el apoyo de Julio César Reyes, que fue tu aliado político por varios procesos electorales. Bueno, sí, esa información la tenemos también, lamentablemente, en la vía del señor de todo hay, pero yo creo todavía en la unidad. Por encima de las pequeñas divergencias que pueden existir entre nosotros, a sabiendo que Julio César Reyes fue el que se prestó por medio del doctor Omar Arevalo a introducir ante el CNE de mi inhabilitación, nosotros apostamos a la unidad en el Estado Varina y tendrá que en la mesa resolver ese problema. Más sin embargo, lo más aberrante es que el presidente Chávez sigue demostrando que las instituciones del Estado siguen sometidas a rodillas ante él. ¿Qué es lo lamentable? ¿Quién sustituiría a Wilmer Azuaje como candidato? Bueno, por ahora está Julio César Reyes que se firmó un convenio en la mesa de la unidad, un pacto de caballeros, que si me inhabilitaban subía él. Pero bueno, ahora se presenta este problemita, que una de las personas que introdujo también este documento ante el Consejo Nacional Electoral fue, bueno, tendrá que en la mesa de la unidad revisar eso, porque uno de los principios que nos avala a nosotros es la ética, la moral y las buenas costumbres. ¿Qué le dice entonces usted a Julio César Reyes viendo que él podría estar involucrado en esta impugnación que se le hace a usted? Bueno, yo creo que él debe reflexionar y pasar su renuncia. Debería hacerlo, honestamente. O sea, una persona honesta, una persona que realmente entienda el momento histórico que estamos viendo los venezolanos en función de lograr la gran victoria, para que no se siga permitiendo este tipo de actos. Vemos este acto aberrante de que Wilmer Azuaje sin acusación penal, sin sentencia firme, me violan todos mis principios democráticos, señores. Lo que sucedió en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando me llevaron detenido, preso, como un vulgar malandro. Allá no me dieron ni siquiera derecho a la defensa. Y así mismo sucedió aquí en el CNE. ¿A dónde tengo que acudir yo ya? Ahora, ya tú nos dijiste lo que va a hacer en actuación judicial. Para el nivel político, ¿cuáles son las acciones que va a tomar si va a seguir esperando por la unidad, la llamada mesa de la unidad? Por supuesto, vale. Yo creo que la mesa de la unidad... Yo siempre he dicho, dentro de la mesa de la unidad, todo fuera de ella nada. Y siempre partimos de ese principio. Yo, Wilmer Azuaje, creo en la unidad de los venezolanos para salir de estas aberraciones constitucionales. Mira cómo patean la Constitución, cómo el Consejo Nacional Electoral de ellos aceptar, como lo establece, que uno tiene que tener sentencia firme. Bueno, sin sentencia firme, ni siquiera ni una sentencia normal. Bueno, ni siquiera una acusación. Bueno, el CNE logró inhabilitarme, no obstante eso, sino que yo logré inscribirme. El día 2 de junio, Wilmer Azuaje se presentó a la Junta Electoral. Cuando llegué allá a la Junta Electoral, bueno, me recibieron y la presidenta de la Junta Electoral manifestó y dijo que, bueno, que no estaba inhabilitada y que procedía a la inscripción mía. Posteriormente, da lástima que a las 5 horas, 6 horas, me lo dicen verbalmente, pero me lo notifican el día 5 y tuve 5 días para apelar, apelé el día 10. Y hoy la sorpresa que llevo, bueno, es que ratificó 4 a 1 la decisión de inhabilitarme. Pero el pueblo no me va a inhabilitar. Estamos claros y convencidos que el presidente Chávez será derrotado en el Estado de Barinas por la mayoría de los barineses.